Singapur es uno de los países, bueno, el país más caro del sudeste asiático. Nosotros hemos decidido hacer un video para ver cuán caro es comida, alojamiento, bebida, transporte, son cuatro categorías que queremos descubrir el día de hoy y saber qué tan caro es el país para los viajeros. Para que vean cuán caro es Singapur, un vaso de Tiger que es una cerveza local, 9 dólares. 9 dólares sería en dólares americanos 7.5 por un vaso que esto te costaría en Vietnam un dólar y en todos los países menos de la mitad de eso. En Ciudad de Ensalada no te baja de 7 dólares singapuriense, es que es casi lo mismo en dólares de Estados Unidos. 12 dólares, 8 dólares, combo para compartir entre las personas, 13 dólares. No hay nada aquí, ¿no? Quiero comer algo bueno y barato. Lo primero que tienen que saber es que el dólar singapuriense al dólar americano es un dólar americano es un 1.33. Es casi lo mismo, está casi 1 a 1, así que eso hace el país un poquito más caro y menos amigable para gente que quiere viajar con bajo presupuesto. Ahora vamos a ir a comer para ver cuánto está un plato de comida en un lugar que es medianamente barato. En Malasia una caja así te costaba 20 ringgit, 4 dólares. Aquí te cuesta 28 dólares. En Malasia estaba el durian 40, 20 ringgit, ¿no? Por la caja. Sí. Acá está 28 dólares singapuriense, 4 veces más. Impresionante. Entramos al lugar que yo buscaba hace que llegue a Singapur. Está en la guía Michelin, sale en la guía en los portugués de Singapur. Vamos a comer eso. Por fin, hasta restauramos todo el día. Ahora chicos, un agua, aquí en Singapur está 1 dólar 50, que sería 1 dólar 20 centavos en Estados Unidos. En Tailandia sería como 40 watts. Malasia sería como 4 ringgit y un poquito más. Aquí está 1 dólar 50, así que es el agua más cara que tengo en todo Asia. Casi más cara que en Perú, no sé si más cara que en España, pero por ahora Singapur es el país más caro que he viajado en estos dos meses que llevo de viaje. Ahora vamos a comer, les voy a mostrar cuánto costado este plato que hemos comprado. La comida aquí no baja de 4 dólares, no puedes encontrar casi nada de 3.50 a 4 dólares, más o menos. Ya necesitaba comer hace 3 horas. Miren lo que es. Esta es la comida famosa que yo vine a ver aquí a Singapur. Es una sopa de pollo de curry con noodles que puedes elegir 3 tipos. Unos son unos negaditos, otros son amarillos, otros son blancos. Viene con pollo arriba y el tipo es súper conocido, que tiene recortes de periódicos, sale en la televisión, así que quería probar esto. Este plato nos costó 5.50 dólares si me lo pudiese, que la verdad no es barato. Pero para probar, comer, beber hasta ahorita es muy caro. La cerveza está carita, el agua está carita, la comida está carita. El transporte depende de la distancia que ahora se la voy a mostrar cuando tomamos un bus para la casa. Música ¿Cuánto crees que está la cerveza hace...? Yo creo que unos 5 dólares. ¿5 dólares la pequeña? Si, la latilla. Bueno, puede que 4. Ya, yo digo que cuesta 3.50 la lata pequeña. Acá lo podemos ver. 4.10 la pequeña. 4.10 la pequeña. 6 dólares la de medio litro. Eso sería 5 dólares americano. En ringgit sería 20 ringgit una cerveza. Y eso en Malasia está como 8. Que es caro Malasia. Aquí cuesta 20 ringgit la pequeñita. Y en Malasia la botella grande casi de un litro costaba 18 ringgit. Y decíamos, que locura, no lo compro ni loco. Y en Tailandia está un dólar y medio. Cualquier cosa que hagas en Singapur te lleva un centro comercial. Bueno, se puede pagar con efectivo con esta tarjetita de aquí. Y aquí el bus, todo depende de la distancia, así como el metro. Normalmente el promedio es de 1.30. El pasaje promedio es de 1.30. El pasaje promedio es de 1.50 en general. Muy duro. Muy duro. Y aquí el pasaje promedio es de 1.50. Muy duro, muy duro. ¿Tenis? ¿No? ¿No, no? ¿No? 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 Pensábamos que iba a ser muchísimo más caro, pero nos salió todo por 15 dólares. Y yo creo que con esto vamos a comer 4 dólares. Así calculen 15 entre 4 Calculen ustedes Saquen su cuenta, alojamiento 13 dólares al día Van a estar más o menos entre 15 dólares a 18 dólares para comer en todo el día Transporte, no sé cuántos buses pueden tomar Pueden tomar de 2 a 3 buses al día si quieren recorrer la ciudad El tema de bebidas, comprarse un par de aguas al día Total, yo creo que con 30 dólares 25 o 30 dólares aquí en Singapur pueden vivir tranquilos O viajar tranquilos como mochileros Así que chicos, espero que esta pequeña guía les haya servido de algo A los que quieren venir para acá Si no tienen ese presupuesto, trata de evitar Singapur Porque la ciudad es un poquitín cara Nos vemos en el siguiente video Muchas gracias a todos Dale me gusta y suscríbete Bye bye, bye 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 bye